Buenas noches, venimos en representación de la Asociación de Mayores de los Pisos Tutelados de la Fortuna de Legarés. Entonces, dejamos en consideración de las asociaciones nuestros momentos de disfrutar, dando nuestra colaboración como voluntarios a cada una de las asociaciones que se han presentado hasta hoy. Tenemos el espíritu de querer entregar parte de nosotros. Lamentablemente que nuestra asociación recién se ha fundado hace un año y todavía no carecemos de algunos mecanismos de hacer llegar hacia ustedes. Creo que este es el momento de dejar en consideración de todos ustedes nuestro ofrecimiento para poder participar junto con ustedes. Creo que aquí nuestra consocia también tiene algo que decir al respecto. Bueno, yo considero que nuestra asociación es como un bebé y hemos sido perseguidos por una alegría, por un grupo de niños y de cosas. Pues creo que vamos a tener mucho éxito con esa presentación anterior de los chicos. Y en realidad, como dice el secretario, nuestra asociación es muy joven, tenemos algunas dificultades para desenvolvernos en algunas cosas porque desconocemos. Pero hemos tenido la suerte de que dentro de los entes estatales de Leganel, pues nos han dado la posibilidad de ir orientándonos. La próxima vez que nos encontremos, después que hemos conocido a mucha gente, aquí vamos a poder coordinar redes que nos ayuden y ayudemos. Y que sepan, sobre todo, que existe este bien que da, en este caso, los pisos tutelados de la fortuna corresponden o están integrados en la Comunidad de Madrid. Aunque tiene un centro de mayores que es del ayuntamiento. Pero que si hay gente o instituciones que tienen dificultades en el orden de la vivienda, pues pueden recurrir a los entes sociales y si saben que existe, pueden pedirlo. Nada más. Agradecemos a Participación Ciudadana el habernos invitado y de esta manera hacernos conocer. No queremos más extender, porque sé que también hay otras personas que quieren decir algo de su gusto y agradecemos mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.